Bueno y Noticiero Venevisión arrasó con los premios Anton Awards 2014 que reconoce su excelencia como programa informativo, líder de Venezuela así como el profesionalismo de sus periodistas. En una velada llena de techno music y talento nacional se dio inicio a la entrega del galardón internacional que exalta la dedicación y responsabilidad en el manejo de una información justa y balanceada que llenan las expectativas del ciudadano venezolano. El desfile de premios comenzó con Noticiero Venevisión como Noticiero de Televisión del año 2014. Le siguió Eduardo Rodríguez Yoliti por 25 años de carrera como periodista de televisión. Elianta Quintero como conductora de noticias de televisión. Manuel Sainz como conductor de noticias de televisión. Maoli Aldana como productora de la emisión Matutina. José Briseño como productor de la emisión Meridiana. Luis Herrera como supervisor de contenidos informativos de la página web. Y para cerrar el cuadro de premiados, nuestra gerente de información Sol Vargas recibió el galardón por sus 35 años de carrera como periodista de televisión. Una nueva emoción que comparto con el público en esta relación que procura no solamente el respeto, la credibilidad, el que le brindamos día a día, sino también lo que recibimos. Ese profundo afecto que es recíproco. Porque de aquí para allá, a través de esta maravillosa plataforma que es el Noticiero Venevisión, con nuestros maravillosos compañeros en el esfuerzo del día a día, podemos compartir emociones y satisfacciones como las de esta noche. No solo es para mí, sino que es para todo el equipo que trabaja en la plataforma de medios digitales de Noticiero Venevisión, el cual trabaja con mucha mística y mucho amor para llevar un producto final realmente de calidad y siempre, por supuesto, respetando nuestras premisas de veracidad, objetividad e información justa y equilibrada. Lo considero que no solo para mí, sino para el Noticiero Venevisión y para los productores del Noticiero Venevisión. Estamos ahí detrás de cámara siempre llevándole a ustedes la noticia como debe ser, la noticia que a ustedes les gusta y bueno, aquí se demuestra la preferencia de ustedes por la información de Noticiero Venevisión. La estatuilla Anton Awards 2014 está premiando 35 años de trayectoria periodística fundamentada en más de tres décadas de noticia y desde Noticiero Venevisión continuaremos trabajando para llevarles información objetiva y confiable durante muchos años más.